La primera vez que la vi en el teatro, yo la conocía, quedé muy despeinada, un beso a Martita que me peina y yo la quiero mucho. La primera vez que la vi en el teatro, arriba del escenario, dije, ay, eso quiero para mi vida, eso, me gusta ella, es copada, es simpática, es una actriz, es actriz, pero tiene una larga trayectoria, ahora vamos a hablar de esto. Es linda, es buena, talentosa, canta bien, baila bien, todo nos lo va a demostrar, es la gran, Muni Seligman, fuerte el aplauso. Chicos, pero qué elevación. Es que hay que tratarse así, con la gente que no quiere, hay que piropearla mucho. Pero no sabés cómo me voy de acá, inflada. Pero Dalia, ¿qué es lo que te gustaba tanto arriba del escenario? La coreo, ¿qué es lo que te gustaba? Es verdad, yo obviamente cuando mis hijos eran chicos, iba a ver Topa y Muni al teatro y salía eyectada de energía. Sí, bueno, era un poco intenso el show, también era como, viste, bien para niños, arriba, abajo, sí, sonrían, bajen, suban, todo como... Pero se notaba que lo disfrutabas, que la pasabas bien, me gustaba cómo te vestían, llena de colores. Sí, mucho color. Y aparte yo siempre tuve esta cosa que nunca concreté, pero nunca es tarde, que a mí me gusta mucho el público infantil. ¿Y por qué no concretás? Porque no, no se dio. Pero Kiana ayer me dice, mi hija, y basta hablar de mí porque vos sos la invitada, pero Kiana ayer me dijo, mami, ¿por qué no haces cosa de minitas? Que quiere que no son para chicas de 12 años. Digo, bueno, Kiana, no... Un poquito te vas a ir al pasto igual. ¿Sí? Sí, yo creo que un poquito. ¿Cómo estás, Muni? Muy bien, infeliz de venir acá a visitarla. Me gusta, yo sentí infeliz de venir acá, no, pero estás contenta. Infeliz de venir acá a visitarla. ¿Qué onda esto de la despedida de soltera? ¿Vos la has tenido hace tres años? Sí, me gustó mucho la cosa de verla ahí, como que se va a casar, ver todo lo que hablaron recién, como que me trajo mucho recuerdo, ¿no? Es lindo pasar. Es el día, para mí fue el día más feliz de mi vida, el día que me casé. ¡Qué lindo! Pero hay como mucha presión con la noche de bodas, ¿no? Yo creo que no hay presión. Todo el mundo sabe que llegás a la noche destruido y no va a pasar nada de todo lo que acabamos de ver. Una vez pasó algo entre una pareja, pero por lo general, la clásica es que llegás muerto. Llegás muerto. Nosotros teníamos un chancho gigante armado que estaba hecho como de material donde la gente dejaba el sobrecito con la donación, ¿viste? Con los regalitos, qué sé yo. Y yo me acosté toda sexy la noche y dije, bueno, le voy a poner garra, como que dale que va. Y mi marido estaba sacudiendo el chancho. Y dije, no, bueno, esto no va a suceder hoy a la noche, no va a ser. Es al día siguiente, a la mañana. A la mañana, descansamos un rato. Claro, un toque. Está muy bien. Muni, por otro lado, estás ahora con una obra de teatro que yo la quiero ver hace un montón. Son esas obras que uno las tiene anotadas. Yo anoto todo lo que quiero ver para... Ah, mira qué aplica. Sí, porque a veces te pasa que querés ir al teatro y decís, ay, qué veo. Entonces yo veo mi papel, mi ayuda a memoria, y cada vez que veo, la obra está de gira y no la puedo ver. Pero en este momento la podría ir a ver. Estamos acá, estamos justamente ahora en el Metropolita, en el Metropolita Ansura, con Sin Filtro, estoy con el Puma Goiti, con Carola Reina y con Carlito Santamaría. Estamos ya hace dos años, vamos, 348 funciones. Uno las cuenta, porque las cuenta. Sí, yo las anoto también. Sí, está bueno saber eso. Y hasta fin de septiembre estamos, así que hasta ahí tenés tiempo. Y después de ello... Es esas obras que Damos Saga, que es un gran productor teatral, me dijo, esta mirala. Viste que hay obras que te dicen, esta, anda si querés, esta mirala. Está buena, está buena. Me dijo Sin Filtro, que aparte es un tema apasionante para toda la gente que vive en una sociedad, en una cultura. Total. Que es decir las cosas Sin Filtro. Sí, en realidad son dos parejas que se conocen como de toda la vida. Uno de ellos se separa, que es Carlito Santamaría, se pone novio con una pendeja. Aquí yo la pendeja. Y cae a la casa de los amigos de toda la vida con la chica esta nueva. Obviamente hay un roce, como bueno, cayó ahora con una piba más joven, lo que le pasa al personaje de Carola. Claro, la cincuentona, dice, viene con una treintaañera. Claro, ¿qué pasa con esta? Se supone que a una chica de 28. Bueno, una veinteañera. Una veinteañera. Y cae con la mina y obviamente todo lo que realmente pensamos, pero en realidad lo que decimos, como lo hipócritas que somos, por suerte, en un punto, ¿no? Porque hay que mantener un filtro en la vida, uno no puede andar tirando su verdad, digamos. Sí, pero viste que todo el tiempo uno está midiendo ese equilibrio entre ser lo más honesto posible, pero no ser sentir mal al otro. Exacto. Y es como... No, y lo que le pasa realmente a los personajes, como... y lo que le sucede al Puma también con esta chica y con el amigo que se animó a hacer algo, que tal vez él le está picando, como dice, bueno, ¿qué pasa si a mí también me pasara esto? Si yo quisiera alargar todo. Hay una cosa ahí muy copada y que me parece que es muy real también que pasa con las parejas que están hace tanto tiempo casados. Y de pronto, por suerte, me toca un personaje que, menos mal que estoy de este lado, porque el otro lado es como complicado, pero está lindo, está muy bien resuelto y además el Puma y Carola en eso son unas bestias. Sí, tremendo. Hay que ir a verla, no hay que perdérsela. Y llega el momento de la entrevista que yo te pido que te saques el filtro, es la entrevista animada. Pero antes, como nosotros hacemos todo desprolijo, al revés, te damos los regalos, que te damos los regalos de la gente de arroba máscara kuni, que sos de usar mascaritas. Sí, un montón. Tiene piel seca. Ah, sí, a mí me dijeron otro día piel sensible. Sí, eso. Y la gente de Beauty Cool que hace productos para las uñas hermosos. Hermoso, muchas gracias. Y ahora sí, Muni Seligman, llegó el momento. Primera pregunta. Sin filtro tengo que ir. No, tenés que tratar de ser sincera. ¿Qué te saca más? Que vos decís, acá no tengo filtro. ¿Qué te saca más? ¿Tener hambre? ¿Tener sueño? ¿No tener wifi? O esta cuarta, creo que me estoy desubicando, pero la constipación. Ay, es buena. Muy arriba empecé, pero la tenía que agregar. A mí una policía, ¿te acordás que se agarraba la panza? Te veo que estás como... Le decía, ¿te acordás? Y no como... ¿Cómo, cómo? En ese orden, me parece. Pero no, creo que el hambre, el hambre me... Uf. Me saca, sí, lo que sea, ponerme a calla y a comer el wifi, no, no, no tanto. A mí me ha pasado de estar sacadísima, parar, comprarme algo en el kiosco y seguir y te calma. Y te baja, y te baja un poco. Sí, es verdad, el hambre es terrible. ¿Sos búho o sos alondra? Búho, por las dudas lo digo, es este... Alondra es temprano, búho es noche. Oh, soy tempranera. Sos alondra. Soy alondra. ¿Te gusta irte a dormirte temprano y levantarte temprano? Sí, me encanta, lo cual para cuando uno trabaja en teatro no está muy copado. Entiendo. Tercera pregunta, ¿en qué situaciones necesitarías tener más filtro? Ay, para, me equivoqué de una pregunta. Ah, bueno, no sé, me equivoqué, no importa, es así. Cuando tenés sueño, también volvemos al sueño, cuando tenés hambre o cuando subís fotos hot a las redes. ¿Qué cosa? ¿Cuándo necesitarías tener más filtro? Cuando tengo, me dijiste, sueño, hambre o... O subís fotos a las redes hot, porque Muni sube fotos hot a las redes. Para, quiero aclarar esto, vamos a aclarar esto. Yo me puse novia con mi marido y yo era de las que agarraba dos grisines, se ponía los dos grisines en la nariz, sacaba una foto y subía la foto. Y mi marido me agarró y me dijo, escúchame, no, corazón. No me gustan esos maridos que te reprimen, no, 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 de ninguna manera. No, 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 pero para, te voy a explicar. Yo me voy a subir la foto con el grisines en la nariz, y no me jodas, eso hay que responder. Me parecía tierno y divertido, y me dijo, no, no, no es lo que vende, me dice, corazón, a vos, una chica preciosa, tenés que venderme. Entonces, el que me saca la foto hot es él. Y después mira abajo, eh, Muni, no, eh, me dice, mira, mira qué bien que anduvo. Viste, todo, me ve como un producto el chico. No me gusta eso. Ay, no me digas eso, Daria. No me gusta, te quiero hablar con vos, no, loca, te gusta, divierte eso. El grisín, así yo pensaba que era re gracia, ahí está, mirá, saliendo del agua. La Muni que queremos es la del grisín, eh, no, eh. La Muni del grisín. Queremos la, chau, hermosa, se está yendo a casa, te amamos, Cami, mucha merda. Hermosa, disfrutalo. Que seas muy feliz, hoy, siempre. Sí. Seguimos. ¿Cómo te cae, esta es la pregunta del millón, que te pregunten cuándo vuelve Topa y Muni, que te hablen de Topa y Muni, cómo? Cómo me repercute, decís vos. Sí, por sinceridad. Depende, depende la situación, no, es como que estar, ponerme mal con respecto a eso, es rarísimo porque es un, es algo que me hizo muy feliz hacerlo. Es lo que decías vos, yo lo disfrutaba mucho, arriba del escenario, la conexión con los chicos, los pibes justamente no tienen filtro. Entonces, viste, están, y si están ahí, te están mirando, están pasando bien, están, y si no, se dan vuelta y se agarran el globo. Eso me parece lo más real y es lo que más extraño. Ahora después, la de, ay, bueno, ¿dónde está Topa? Por recién me preguntaron, ¿dónde está Topa? Y yo qué sé, ¿dónde está Topa? Está en su casa, comiendo un grisín, etcétera, etcétera. Che, ¿alguna vez perdiste el filtro cuando alguien te lo preguntó? Porque viste que de repente estás con un temón, un problemón, y te, ¿eh, cuándo vuelve Topa y Moni? Y contestaste mal. No, 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 nunca perdí el filtro con eso. A lo mejor hay gente, viste, que siempre te dicen de todo, hay gente que, che, ¿y qué onda? Topa, ¿eh? ¿Copado o es alto? Viste, ¿eh? Y qué sé, qué quiere que te cuente a vos, te vea cocida, dale, vení, sentate, un cafecito, vení, te cuento. No, no sabés, en realidad cuando estábamos arriba del escenario. No, o sea, eso sí, es como que ahí tengo que aplicar mi mejor filtro, decir, ay, no, re, sí, mmm. Es terrible, cuando uno tiene que aprender tarde o temprano, que hay momentos donde tenés que aplicar el filtro. Ay, sí. ¿Qué método usás para memorizar la letra de un personaje? Ay, soy pésima. ¿Y cómo, qué haces, qué ejercicios? No, lo leo, lo leo, lo leo, lo leo. Una vez que lo leo, mucho, mucho, creo que me fijo como los objetivos de lo que estoy intentando decir, voy de acá, acá, de acá, 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 acá. Sí, es un texto como esos largos que decís, ¿cómo hago? Y a partir de ahí, como empiezo a tirarla medio como me sale y ordeno un poco, agarro las cosas que me gustan y lo voy ordenando así. ¿Y sos de grabarte y escucharte o no? Solamente leer. No, solamente leer. Sí, una vez tuve que aprenderme una letra en portugués porque yo laburaba antes para un business como internacional y hacía shows en... ¿Hablo en portugués? No, no hablo en portugués, aprendí por fonética. Bueno. Tremendo. Y ahí sí, me escuchaba mucho. ¿No se hablaba portugués? Sí, tenía que presentarlo a Goofy y ponerle ahí, ah, pa, teata, pa, teata, se llama Goofy en portugués. Ahí sí, me grabé todo y salió porque dije, tampoco da, viste, hacer una fonética y es pésima. Sos muy profesional. Ay. ¿Tu lugar en el mundo? En este momento mi casa. Ay, es hermoso lo que estás diciendo. Sí, sí, en este momento mi casa. ¿Sos de ensayar antes de cada función? Viste que está el actor obsesivo que no puede salir al escenario si no repasó ese día la letra. Ay, sí. Y está el que, no, que sea lo que Dios quiera. No, yo ya, que sea lo que Dios quiera. No, no, tengo que vocalizar mucho porque como ahora no usamos micrófono, ah, mucho esta cosa para proyectar. ¿Cómo se vocaliza? Contémosle a la gente que de repente tiene que dar una charla o algo, ¿qué ejercicios se pueden hacer antes de tener que hablar mucho? Yo creo que lo que hago, no sé si lo haces vos, pero como que frito un poco, algo como la... para relajarla, un poco la voz. Me dijeron que son muy buenas gritando goles largos. Sí, es verdad. A ver, uno, dos, tres. ¡Gol! No fue gol, se anuló, se anuló. ¡Idolá! ¡Ese es mi don! No, eso es una genia. Es un don, no, lo tenemos que hacer guita. El grisín y esto, ¿sabés cómo nos va a llevar? Grisín y goles, vení a verlo, no te lo pierdas. Del uno al diez, ¿cuánta importancia le das a lo que opinan los demás? ¡Ay, un montón! ¡Ay, tenemos que rebelarnos! Me encantaría decirte, ay, no, la verdad, cero, nada que... pero soy una mentira si te digo eso. La verdad que últimamente me di cuenta que me importa y mucho, y lo vamos a modificar. Sí, objetivo dos mil veinte, si no dos mil diecinueve. Eso, me encantó. Vamos, estamos todas juntas en ese desafío. Pero sinceridad, me importa. ¿A qué no te animaste todavía y te encantaría animarte? Porque sos una mina que, más allá de todo, se anima. Yo te tengo re, deporte extremo, se animan los desafíos. Bueno, los deportes no me dan tanto miedo, eso es algo que me gusta. Pero animarme, no, creo que me gustaría animarme como a producir algo yo misma. A generar un contenido propio para contar lo que yo tengo ganas de contar. Ay, me encanta y me encantaría y seré la primera espectadora que vaya a sacar las entradas para tu espectáculo. Sí. ¡Suscríbete!